Bueno, yo soy Belén, soy de Ecuador, tengo dos hijos, el uno tiene 13 y el otro tiene 10 años. Yo, a través de paternidad efectiva, vi una publicación y ahí empecé a, bueno, ahí me pareció súper interesante lo que leí, porque estaban lanzando el programa y ahí empecé a seguir todas las publicaciones que tenían y de ahí ya les empecé a seguir en las redes y en todas las redes sociales. O sea, había información que para mí era la que yo estaba buscando en ese momento. O sea, mi hijo estaba entrando a la adolescencia y en paternidad sí había información, sin embargo, yo quería profundizar como en el tema de la adolescencia. O sea, era, era muy específico en cuanto a lo que yo estaba buscando y entonces era como que lo que yo necesitaba ese momento lo había encontrado, porque era, yo quería saber mucho de algo, de un mundo muy desconocido para mí y que sí me daba un poco de miedo, como que de lo desconocido era nuevo. Entonces era como que lo que yo necesitaba en ese momento. Bueno, yo en ese momento mi hijo tenía 12 y en realidad no había un problema grande ni nada, realmente yo creo que él estaba empezando la adolescencia, pero yo sabía que esto iba a llegar como en algún momento. Y yo quería estar preparada y lista para cuando ese momento llegue. No quería esperar que llegue y luego tenga algún problema o no sepa cómo manejarlo. Yo quería como que hacerlo antes y la verdad que fue realmente la mejor decisión porque de pronto un día mi hijo se volvió adolescente y de pronto un día todo lo que se parecía que en ese momento a mí no me pasaba, empezó a pasar. Y lo más chévere fue que yo ya tenía como que la información y no la regaba. O sea, muchas veces ya me pasó a mí que yo primero la regaba, tenía problemas, entonces buscaba qué hacer para resolver todo aquello que ya la había regado. En este caso fue al revés. Yo tuve como que la información antes de que él como que pasen situaciones normales de la adolescencia y entonces ya tuve como que la información de cómo manejarlos y la pude manejar como que más efectivo. O sea, realmente no lo hubiera, o sea, realmente no lo hubiera podido manejar así si no hubiera ya tenido la información previa. Yo bueno, como yo no estuve en el portazo al abrazo, yo dudé un poco porque de alguna manera yo ya tenía cierta información y yo me acuerdo que escribí un mensaje ya el último día, porque además se me había pasado ya los días, yo no estaba como que muy pendiente, pero decía ya mañana se acaba. Y la verdad siempre he sido como que una persona que busca información y yo, o sea, para mí era un mundo desconocido, nuevo. Y todo lo que yo había escuchado en los lives o de lo que había escuchado que en la información previa que nos habían dado, era lo que yo necesitaba, saber qué iba a pasar, qué podía hacer, saber cómo, qué esperar. Y sabía que estaba la puerta de que eso me pase y yo sí me había equivocado antes con mis hijos más pequeños y yo no quería volverme a equivocar. Yo quería y yo me me di cuenta que me había equivocado porque hacía lo que podía con lo que sabía, pero sabía muy poco. Entonces yo no quería que me pase lo mismo. Entonces lo que yo, o sea, lo que a mí me animó a tomar la decisión es decir, quiero tener esa información y era una información muy específica, de una etapa muy específica, que era lo que yo estaba buscando. Entonces era como muy profundo, algo muy profundo que yo no había visto en otro lado tampoco y era como lo que yo necesitaba. O sea, necesito saber de esto y a profundidad. Entonces eso fue. O sea, primero el un poco estar más tranquila en el sentido de de no de saber que estas cosas que pasan son son parte de que si no, la verdad que si no conociera esto gracias al código, si hubiera estado en algunos momentos muy asustada o muy impactada y tomando decisiones movida por el miedo o por el susto, por el temor. Entonces el hecho de que de que tengo esta información me ha hecho como que estar en un lugar distinto para poder guiarle a mi hijo de mejor manera. Yo creo que lo que he logrado es que mi hijo sí tenga confianza en mí, hable conmigo de cosas que difíciles y lo más importante que yo creo es que he podido como recibirlos desde un lugar tranquilo desde un lugar más efectivo en el que sí puedo guiarle sin juzgarlo, sin criticarlo, sino guiándolos a realmente de una manera efectiva. Pero porque sé o tengo esta información que me la me la ha dado el código de de qué es lo que uno herramientas, herramientas, herramientas. Entonces las herramientas me han ayudado a mí a poder ser más efectiva conmigo, a poder saber qué hacer en ciertos momentos difíciles, porque me han tocado algunos ya muy difíciles. O sea, que yo sí digo que si yo no hubiera estudiado el código, no hubiera sabido cómo manejamos desde yo, desde yo como mamá para poder guiarle a de mejor manera. Hay muchas cosas. O sea, yo creo que la información es completa. La información es es muy específica, muy profunda. Lo que yo siempre lo o tal vez lo que más me impactó en un momento y que tengo grabado es el tema de cómo funciona el cerebro. A mí eso me ayudó como a entender por qué está por qué qué está pasando ahí. Y eso me me ayudó mucho a hacer más empática porque es un tema tan físico, tan físico que es así. Entonces te ayuda a entenderlos de una manera distinta y los acompañamientos. La apertura de Carmen Alicia tuya, el acompañamiento, las dudas que uno tiene siempre están resueltas, la cercanía, estos grupos de los viernes. Uno se siente realmente apoyado y te vas como como una inyección de bueno, primero esto no me pasa solo a mí. Y ahí te nutres de todas las experiencias de todas las personas, porque de pronto a ti no te está pasando ese rato, pero de pronto no sabes si mañana o pasado también puedes estar en una situación similar. Aprendes de todo y te vas como con como con el concepto. Claro, o sea, esos viernes es como el viernes en donde te aclaras nuevamente tu mente y vas de nuevo. Entonces es como un sistema de apoyo súper chévere y ahora es tu último de de los de los grupos de acompañamiento fantástico. O sea, no te sientes sola. Yo puedo decir que desde que estoy en el código no me siento sola. O sea, yo hablo con contigo y siempre tengo una respuesta y y no me siento perdida. O sea, no me siento perdida. O sea, eso es lo que me siento acompañada. O sea, si me da una tranquilidad. Hay mucho que trabajar en en mí, porque eso es una cosa que uno se da cuenta mucho. Hay muchas cosas que vienen de mí y que yo yo trato de 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 seguir trabajando. Eh, pero sí hay una claridad y y entonces tienes como un norte más claro y y eso es como que ya el rumbo lo sabes. Ahora obviamente hay que seguir trabajando todos los días en uno mismo. Y me siento mucho más tranquila. La verdad es que que mi hijo venga y me cuente y me diga tantas cosas que ahora existen afuera y que para mí realmente eran una cosa. Que yo creía que no podía ni hablar honestamente, pero como como ahora sé cómo hablarlas, desde dónde hablarlas. Me siento súper a gusto, súper tranquila, hablándole, diciéndole, acompañándole, eh, que yo creo que no, no creo que hubiera llegado a ese, a ese nivel de como de tranquilidad y de de efectividad. Tal vez de hablar de ciertos temas que son, que a veces son fuertes, que hay muchos caminos para hacerlo, que que hay herramientas súper efectivas, que a veces lo que estamos haciendo, lo hacemos obviamente porque es lo único que conocemos, pero no necesariamente es lo que necesitan. Pero no sabemos qué más hacer. Entonces que que te dan herramientas, muchas herramientas que que te van a ayudar a a lograr eso que tú quieres, estar en armonía, estar en paz, poder conectar, poder estar, tener una buena relación y siempre va a haber altos y bajos, pero ya es un lugar distinto y la y el hecho de tener estas herramientas. Entonces, va a ser que sea distinto, siempre va a ser distinto si es que le aplicas estas herramientas que son, son efectivas, son súper buenas.